Grupo Logístico Andreani, Cushman & Wakefield, Aseguranza, Compañía de Seguros, Plaza Logística, Ezequiel Fechler, Prensa y Comunicación, Urbano, Argentina, SIL, Salón Internacional de la Logística, Barcelona, Ezequiel Fechler, Prensa y Compañía de Seguros, Prensa y Compañía de Seguros, Prensa y Compañía de Seguros, Para ustedes y para todo lo que tiene que ver con el e-commerce ha sido un empujón importante, así que nos interesa que nos cuentes qué novedades hay de la empresa y nuevos desarrollos, clientes, bueno, lo que lo ha llevado esta marea importante. Bueno, primero gracias Fabio como siempre por tenernos en cuenta, por visitarnos en estas nuevas oficinas que bueno, de hecho son oficinas nuevas que nos hemos mudado en plena pandemia, porque nos mudamos en el 2021, no, fines del 2020, que estamos acá sobre Panamericana, la verdad armamos un edificio corporativo, estamos muy contentos con nuestras nuevas oficinas, así que bueno, gracias por visitarnos. Bueno, sí, nada, la verdad es que creo que a todas las empresas de logística, pero bueno, voy a hablar particularmente de Urbano, la pandemia nos hizo, nos dio un sacudón primero, pero nos hizo crecer enormemente y el año pasado se consolidó todo ese crecimiento, creciendo aún más, pero además consolidándose, porque también creíamos que eso iba a suceder, porque dijimos, bueno, así como el home office, recién hablábamos un poco, vino para quedarse, digamos, el e-commerce que ya estaba creciendo mucho en la Argentina y en toda la región, dio un salto enorme en la pandemia y teníamos nuestras dudas si iba a seguir así, creíamos que sí, que vino para quedarse y hay un montón de formas de compra de gente que antes no había accedido a comprar por e-commerce, porque por ahí no lo necesitaba, porque por ahí era gente de otra edad, que no se sentía tan cómodo con el formato e-commerce, a partir de la pandemia no le quedó otra que hacerlo así, y después la verdad se dio cuenta que era un formato fácil, cómodo y confiable sobre todo, entonces ahí es donde nosotros, las empresas logísticas, tuvimos que dar ese paso y ese sustento de confiabilidad para que la gente confíe y la gente se sienta convencida de que vos podés comprar un producto y tenerlo en tu casa rápido, en buen estado y seguro. Y la verdad es que en eso hemos trabajado mucho y cada vez logramos llegar de manera mejor, más rápida y en mejor estado a cada uno de los lugares de toda la Argentina, porque bueno, a veces como decimos, bueno, es fácil estar en Capital, en Gran Buenos Aires, entregar en el día, el día siguiente, lo que fuese, pero cuando eso lo extrapolás a todo nuestro país, a lo grande y a lo largo que es nuestro país y sobre todo a lo que es el interior del interior, porque como también decimos, es fácil llegar a las ciudades principales de todas las provincias, pero bueno, llegar a cada pueblito de una manera lógica, lo más rápido que podamos y con los productos en buen estado, bueno, ha sido complejo, pero la realidad es que nos hemos fortalecido mucho, nosotros bueno, como saben, somos una empresa a nivel nacional, tenemos 62 sucursales en todo el país, o sea, en todo el país tenemos más de una sucursal por provincia y en algunas provincias tenemos cuatro y lo que hemos coordinado el último año, que ha sido realmente muy importante, es toda una alianza para crecer en todo lo que son nuestros puntos de Pick Up Point, o sea, nosotros entregamos todos los productos puerta a puerta, pero si el cliente, hay gente que no está en su casa todo el día, entonces dice, no, yo no puedo recibirlo en mi domicilio, nuestras sucursales nos quedaban pocas, porque eran 62, que son un montón, pero a la vez no es lo que cubre a todo nuestro país, así que hemos hecho una alianza muy importante y hoy tenemos más de mil puntos donde cualquier cliente nuestro puede elegir cualquier punto en el país, más de mil puntos donde puede recibir su producto y retirarlo directamente desde ahí, en un horario súper amplio, que bueno, también fortaleció absolutamente nuestro servicio. Hemos creado nuevos productos, tenemos productos Semday, que antes no lo teníamos, o sea, antes nuestro mejor tiempo de entrega era el día siguiente, hoy estamos haciendo envíos en el día, hemos certificado ISO, bueno, hemos avanzado mucho en nuestro proyecto que es ser una empresa B, nosotros tenemos toda una misión de llegar a ser una empresa B y tenemos un propósito sustentable con todo un concepto de triple impacto, que la verdad desde la dirección de la compañía están súper involucrados en eso y los clientes nos acompañan porque tenemos muchos clientes que tienen ese mismo propósito, entonces trabajamos en conjunto con nuestros clientes. Así que bueno, nada, nosotros desde estos últimos dos o tres años han sido años de mucho crecimiento y de mucho empuje a querer dar, como siempre decimos, cada vez un mejor servicio porque de verdad el cliente para nosotros es el centro de la escena, entonces entender un poco qué es lo que el consumidor necesita, qué es lo que está faltando y tratar de trabajar en pos de eso. Bueno, Hot Sale se viene ahora, son nuestros eventos más importantes, el Hot Sale y el Cyber Monday, se salió un poquitito de, siempre es en mayo, pero está en esa fin de mayo, o sea que nos va a pegar un poquito más en junio, con lo cual se atrasó un poquito, pero bueno, claramente es el evento donde todos ponemos las miradas porque los volúmenes se triplican o se cuatriplican en una semana, con lo cual hay que estar a la altura. Para eso nos preparamos desde dos meses antes, porque si nosotros generamos más producción solamente en el momento del Hot Sale, digamos, no podemos cumplir con lo que nuestros clientes nos necesitan. Entonces ya desde hace... Aparte, perdón, imagino que el Hot Sale ya era grande, pero se tornó exponencial con la pandemia, ¿o no? Se tornó exponencial y por otro lado, ¿sabes lo que sucede? Que ya está como muy instaurado el Hot Sale y el Cyber Monday. Entonces, ¿qué pasa? Ya los mismos consumidores saben que está por venir y cuando está por venir, por ahí esperan sus compras o van armando sus compras o van programando sus compras para el Hot Sale porque saben que van a tener o un descuento o por ahí hay empresas que no pueden hacer un descuento pero hacen financiación. Es que hoy una financiación es más que un descuento en un país con tanta inflación. Entonces ya van programando eso. Por otro lado, pensá que este año estamos en un año mundial, con lo cual se va a venir todo un tema de venta de televisores, que cada vez son más grandes, de todo lo que es tecnología, etc. para ver el mundial también. Así que sí, es cada vez más grande el Hot Sale y está totalmente instaurado. Yo siempre digo, antes el Hot Sale era algo que solamente las empresas de logística y algunos clientes grandes veíamos. Y el usuario al final ni sabía lo que era un Hot Sale. Ahora sale en todos lados, la televisión, todo el mundo ya espera el Hot Sale. Sí, y todos entran en el paraguas de ese momento de promoción. Totalmente, con alguna promoción o con otra entran. O con mejores precios o con mejor financiación o con lo que fuese. Siempre hay muchas opciones y la verdad es que los clientes logran vender mucho ahí. Y el otro tema que yo veo también que el Hot Sale antes era un día o el Cyber Monday y después termina siendo Silver Week, ¿no? O sea, lo terminan estirando, bueno, con tal de... Sí, es toda una semana y termina siendo para nosotros un mes. O sea, fuerte en un mes. Porque, por otro lado, las empresas nada, venden tanto que también no es que tengan todo, toda la producción en uno o en dos o tres días. Exactamente. Con lo cual termina siendo como el mes del evento. Otro evento que también, si bien es mucho más de afuera, pero que también ha surgido acá en Argentina últimamente, fuerte en los últimos años, es el Black Friday, que antes no tenía implicancia. Y que los últimos años... Entonces, desde el Cyberman, desde el Cyber, que es en noviembre, el Black Friday y Navidad, se arma dos meses súper fuertes de mucho, mucho volumen y de mucha, mucha promoción para que el usuario pueda comprar con buenos precios y con buenas financiaciones. Otro tema importante de este año, digamos, que nos pega a todos y que a la logística le pega mucho, es, bueno, la inflación y los fuertes suba de costos, ¿no es cierto? Pensa que el combustible estuvo un poco frenado durante un tiempo, ahora ya se disparó nuevamente, es mala inflación. La verdad que es trabajar, tratar de trabajar muy al lado del cliente para poder perjudicarlo lo menos posible, digamos. Y que tenga visibilidad de cuáles son los aumentos que se vienen, porque son aumentos que uno tiene que darle no solo a toda la empresa, sino también al que hace la última milla, que son todos los choferes, camionetas, etc. Y bueno, la verdad es que estamos muy trabajando con los clientes permanentemente para que eso tenga el menor impacto posible o que el impacto que lo tenga lo tenga lo más estirado en el año posible. Además, perdón, Karina, también hay un tema que yo hablaba con la gente del rubro, que, bueno, la falta de gasoil que tiene que ver con todo este tema económico, los dólares, las importaciones que no se pueden hacer, digo, son todas cosas que en realidad también nos sacan tiempo para pensar en el negocio, ¿o no? Para ser productivos. Totalmente. El tema del gasoil lo hemos vivido la semana pasada y la anterior, sobre todo en el interior del país, porque acá no se nota. Acá uno dice, bueno, no influye tanto, pero en el interior del país fue tremendo. Nosotros les mandamos a nuestros clientes fotos de la fila de camiones parados en las estaciones de servicio esperando, porque venía el camión de gasoil, pero hacía 6, 7, 8 horas que estaban parados esperando. Sí, y además hacer la cola es racionado. Totalmente, porque es un poco. Totalmente. Y las importaciones también es otro tema, porque nuestros clientes también las sufren. Nosotros tenemos muchos clientes que desde indumentaria hasta lo que fuese, venden productos que son importados y que por ahí se quedan sin, pero venden sin tener el stock y después cuando el stock les llega o cuando se libera, entregan todo junto. Entonces, bueno, sí, totalmente. Es algo que también nos hace poner el foco ahí y perder tiempo por ahí en otras cuestiones. Son variables no controlables que nos afectan, como digo yo, al día a día. No podés parar la pelota y no podés pensar en la productividad de tu negocio. No, totalmente, totalmente. ¿Y en cuanto, qué otro tema más hay en cuanto a coyuntura? O sea, ¿cómo ven el futuro ahora? Mira. ¿Incierto? A ver, nosotros dentro de lo que es... Igual los argentinos ya tenemos gimnasia en esto. Estamos acostumbrados, estamos acostumbrados. Como yo digo, nosotros siempre trabajamos mirando un poco para adelante, pero no podés más que trabajar en el día a día. La realidad es que la logística, nosotros entendemos que es un mercado que no deja de crecer, que no para de crecer, que permanentemente crece y que incluso cuando hay un poco de recesión o cuando hay un poco de parate y cuando uno ve que, no sé, los shoppings por ahí no están llenos o lo que fuese, la logística sigue creciendo. Sí, igual. Sigue creciendo todo el tiempo. Nuestro proyecto de futuro, nuestro plan de este año, por ejemplo, es muy ambicioso en cuanto al crecimiento. Por los mismos clientes que van creciendo, porque cada cliente crece y tiene más volumen que el año anterior, pero porque además tenemos mucho proyecto con nuevos clientes, con nuevos mercados. Nosotros desarrollamos ya hace muchos años y estamos creciendo fuertemente en todo lo que es el área pharma. El área pharma es un área muy importante dentro de lo que es la Argentina, pero por otro lado está como un poco complicada, como maltratada. Entonces nosotros hemos creado productos bastante a medida y muy sentándonos con los clientes. Nosotros es lo que hacemos, digamos. Nuestra forma de trabajar es tratar de trabajar muy a medida de los clientes. Si bien somos una compañía grande, porque somos 1.700 empleados, con 62 sucursales como Conté, con 6 plantas logísticas. Por otro lado, no queremos dejar de ser lo que fuimos siempre, que nosotros nos conformamos y somos hoy lo que somos, porque venimos de fusionarnos y de adquirir empresas mucho más chicas. Entonces estamos muy acostumbrados a trabajar muy al lado del cliente y armar productos y servicios de acuerdo a la demanda y a las necesidades de los clientes. Entonces la realidad es que en un mercado tan armado y tan estructurado como es el de pharma, cuando uno se sienta con un cliente y dice, bueno, pero ¿qué necesitas? ¿Qué es lo que te vendría bien? ¿Qué es lo que hoy no tenés y te gustaría tener? La verdad que nos trajo muy buenos resultados. Así que bueno, nosotros tenemos una planta en barracas que está certificada por ANMAT, que tiene todo warehousing con temperatura controlada, para guardar medicamentos, insumos médicos, etc. Y la verdad es que estamos creciendo mucho también en esa área y es un proyecto importante de crecimiento. Y otro proyecto que tenemos para este año, que lo estamos armando, nosotros somos una empresa corporativa, nosotros siempre nos dedicamos al mundo corporativo, al cliente grande, entre comillas, porque no tienen por qué ser grande o chico, pero hoy queremos lanzar, estamos lanzando un producto para emprendedores también, porque entendemos que el e-commerce, nada, vos estás en tu casa y haces billutería y podés vender uno, diez, mil o cien mil. Y antes Urbano era una compañía que si no tenías un cierto volumen que implicaba que yo te facture, te abra una cuenta corriente, te dé un plazo de pago, etc., no eras un cliente como para nosotros. Hoy estamos armando una plataforma súper amigable y súper simple para que cualquier cliente, desde el punto del país que esté, pueda ingresar, armar sus pedidos, imprimirse una etiqueta, pagar el envío directamente por la plataforma o pedir que se lo retiremos en su domicilio o llevarlo al lugar más cercano donde nosotros tenemos acuerdos y despachar su pedido y nosotros se lo entregamos en el lugar del país que le elija. Así que estamos muy entusiasmados con eso porque creemos que es llegar a cada vez más gente. Nuestros clientes van a seguir siendo los corporativos también, por supuesto, pero queremos también llegar a la gente que puede desarrollar, a un artesano en Jujuy que quiere vender sus productos y que quiere llegar a todo el país, incluso al exterior, porque Urbano, bueno, como sabrás también, tenemos todo un área de comercio exterior y también exportamos e importamos. Es que si algo se destacó en la pandemia y hizo resurgir, es que entre Mercado Libre, Mercado Pago e Instagram, hicieron que todo el mundo pueda ser una gran empresa, aunque sea una sola persona. Totalmente. Y hay gente que lo tiene como un trabajo extra o como un hobby y después termina haciendo prácticamente su propio trabajo. Se han creado muchas plataformas que se venden directamente desde Instagram y que Instagram va a WhatsApp y que vos por ahí vendés. O sea, es muy simple. No es que tenés que tener una mega página web o tenés que contratar un diseñador o pagar una plataforma súper cara. Ahora no, son cosas muy accesibles. Bueno, Tienda Nube, más ni menos, que ha crecido enormemente en la pandemia, es una plataforma que en dos minutos te armás tu página y podés vender desde ahí con tu carrito y es súper simple. Y la verdad es que nosotros era una asignatura pendiente que teníamos. O sea, nos costaba mucho trabajar para pequeños emprendedores o para clientes que tuvieran muy poquito volumen. Entonces decidimos armarlo bien, como muy amigable, todo online, como que no tengas que hablar con nadie, lo puedas hacer todo, pero después siempre vas a tener el soporte de alguien. Nosotros pensá que todo lo que es atención al cliente, tenemos call center, tenemos ejecutivos de cuenta, ejecutivos de cuenta dedicados, etc. Siempre vas a tener un detrás de escena en urbano, pero que todo lo puedas hacer muy simple, muy fácil, pero que cualquiera pueda tener acceso y no tengas que ser un gran cliente para poder usar urbano como logística. Bueno, muy bien, cariño, te agradecemos estos minutos y bueno, volveremos para saber más novedades en lo que sigue el año, ¿sí? Dale, cuando quieras. Muchas gracias. Grupo Logístico Andreani, Cushman & Wakefield, Aseguranza, Compañía de Seguros, Plaza Logística, Ezequiel Fechler, Prensa y Comunicación, Urbano, Argentina, CIL, Salón Internacional de la Logística, Barcelona.